Cholones de Rupa Rupa, Pestejo y Guataguapa, adelante, Tercero de Segundaria. Cholones de Rupa, Pestejo y Guataguapa, adelante, Tercero de Segundaria. Cholones de Rupa, 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 adelante, Tercero de Segundaria. ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Aquí por el... ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es secundaria! ¡Fuertes aplausos! ¡Esto es nuestro Perú! ¡Perú multivariado! ¡ensanda! ¡Gracias! ¡El cielo de secundaria!